¡Suscríbete! 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 Ay, 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 tú me quedas sin favor Tienes un recuerdo, siempre va a poner un recuerdo Ay, mi que se te ha deseado, todo lo que quiero A ver a la luna, a la luna, si la de un malo No me voy a dejar todo el pido, de la gente la fue llamando Ya no quiero vivir solito, no me voy a dejar todo Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra es que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De aquí vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra es que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De aquí vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Ay, no